Andan, andan. No se sabe, estaban correctos. Anda con Marina de Tavir. Se les vio juntos, eso pueden ser muchas cosas. No, mira, ellos se conocen desde pues sí. Desde niños. Desde niñititos. No, y la verdad yo prefiero a Rafael Sánchez Navarro. La verdad. Que a Diego Luna. Ay, sí, no. No andas diciendo eso porque luego en tus redes sociales dice. Ah, sí, bueno, sí, pero no, pero físicamente y así de hoy no. ¿En serio? Ay, sí, claro. ¿En serio? Sí, no. Diego, Diego. Aparte Diego es más chico que yo primero, no, sí, no, pero. Bueno. Bueno. Así de pareja, no, pero quién sabe, bueno, no soy Marina de Tavira, ¿verdad? O sea que. No asalta, pero no, no, no te gustan los hombres más jóvenes, ¿Caís? No, y Diego Luna no se me hace nada atractivo, a mí no me gusta. No, pero otro, otro hombre. No, no, no me gustan más jóvenes. Ok. Ay, bueno, pues. Este, no, no, me da curiosidad, este, ahí, este. No, dice Claudia. Alguien. No, así como, como, como en el planeta de los simios. Ajá. Cuando César, el chango, le dice, no. ¿La ves que le dice? ¿A quién? Hombres más jóvenes, Claudia. A James Franco. Ah, es que no, no, no piensas. Ah, es muy padre porque ya el chango habla. Ajá. Entonces ya, alguno sé que ya al final de la película, el otro lo va a agarrar como, pues, como humano a lo otro, y entonces el chango le dice, no. Órale. Te quedas así, órale, ya habló. Ay, de que ya habló. Fíjate, fíjate. Hombres más jóvenes, Claudia. No. Ok. Bueno, ¿No? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién Rives? Él es más grande. Mucho más grande. No. Es súper grande. Fausto, tengo aquí el discosión de, 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 de él y guerra. ¿Cuál quieres que ponga? Atrium, Grandes Esperanzas. La que quieras, la que es un discol. Vamos a poner Atrium que dura casi dos, apenas dos minutos, no no llegan a los dos minutos y nos damos una idea, ¿OK? Atrium.